35 cosas de la trágica vida de Chopin, amores y así fue su terrible muerte. Frédéric Chopin es uno de esos compositores y pianistas que han hecho historia. Es innegable la gran influencia que genera a casi dos siglos de su muerte. Un hombre que amó profundamente a Polonia, que durante su vida no fue una nación independiente, los rusos tenían el control de buena parte de ese territorio. Fue un genio con un estilo de composición muy peculiar en el que influyeron músicos clásicos como Mozart, y Beethoven. Vivió durante el periodo romántico y ha dejado un legado dominado por los solos de piano y los tonos poéticos. Y hoy, en Historia Incomprendida, te traemos 35 datos interesantes de su impactante vida, sus últimos días y cómo fue su terrible muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. ¿Quién fue Frédéric Chopin? Fue un compositor y pianista de gran virtud de la época romántica. Se hizo famoso gracias a su expresivo piano y a las innovadoras obras que compuso para ese instrumento musical. De hecho, escribió principalmente solo para piano y contribuyó para que este, hoy por hoy, sea considerado el instrumento romántico por excelencia. Su obra la colocó como uno de los más destacados poetas tonales de la música, puesto que tenía una superfina imaginación y una cuidadosa destreza. Hasta ahora, nadie ha igualado su lírica, catalogada como refinada y sutil. El pianista y escritor musical estadounidense Charles Rosen señaló en su obra La generación romántica, publicada en 1995, que Chopin tenía un genio poético que se basaba en una técnica profesional sin igual en su generación. 2. Su nacimiento Frédéric Chopin nació en 1810 en Selazowa, Gola, una localidad ubicada a 46 kilómetros al oeste de Varsovia, que para la época era el ducado de Varsovia y que actualmente hace parte de Polonia. Vale mencionar que como país independiente, Polonia no existió mientras Chopin estuvo vivo, puesto que el territorio había sido absorbido por Rusia, Prusia y Austria en 1795. Su independencia la consiguió 123 años después. Su nombre completo en polaco es Frédéric, Francisket es Sopen y en francés Frédéric François Chopin. Fue el segundo hijo de sus padres y el único varón, además de su hermana mayor, tenía dos hermanas menores. Emilia era la menor y murió cuando solo tenía 14 años, probablemente de tuberculosis. 3. Su padre era francés Nicolas Chopin era el nombre de su padre, un francés de Lorena que en 1787, a la corta edad de 16 años, emigró a Polonia. En un inicio, Nicolas fue tutor de varias familias de la aristocracia, entre las que se cuentan los Charbec, radicados en Selazowa, Gola. Justina Kryzanosovska era uno de los parientes más pobres de la familia Charbec, con quien Nicolas se casó. Luego Nicolas Chopin fue profesor de francés en el liceo de Varsovia, una labor que comenzó cuando su hijo tenía solo ocho meses. A este liceo fue que asistió Frédéric entre los años 1823 y 1826. 4. Su fecha de nacimiento Chopin fue bautizado el 23 de abril de 1810, en la misma iglesia en la que, el 2 de junio de 1806, sus padres se casaron. La iglesia estaba ubicada en Ebrocho. El registro de bautismo señala que su fecha de nacimiento es el 22 de febrero de 1810. Sin embargo, su familia y el mismo Chopin usaron el 1 de marzo como fecha de nacimiento, que es la que con regularidad se tiende a emplear como la fecha correcta. 5. Le colocaron el nombre de su padrino Nicolas Chopin tenía entre sus estudiantes a un joven de 18 años, cuyo nombre era Frédéric Charbeck, de quien el compositor recibió el nombre. 6. Su familia se mudó a Varsovia En octubre de 1810, cuando Chopin tenía solo ocho meses, su familia se trasladó a Varsovia para establecerse allí. Ese viaje se debió a que Nicolas había conseguido una plaza como profesor de francés en el liceo de Varsovia, que para la época estaba alojada en el Palacio Sajón. El liceo funcionaba en el Palacio Sajón hasta que fue requisado por los rusos. Entonces empezó a funcionar en el Palacio Casimir, que actualmente es la sede del rectorado de la Universidad de Varsovia. Los Chopin se mudaron a otro lugar tras la toma. 7. Provino de una familia de artistas De acuerdo con los registros, en la familia de Chopin había artistas. Nicolas tocaba la flauta y el violín, en tanto que Justina tenía destrezas con el piano y en la pensión de los Chopin. Ella daba lecciones a los niños. Por eso es bastante probable que su madre le haya dado clases de piano, aunque es bien sabido que Wojciech Sigwin fue, entre 1816 y 1821, el primer tutor musical profesional de Federick. Sigui fue un pianista checo con amplios gustos y conocimientos musicales, además de un agudo sentido de los valores. Swigny también fue el tutor de Ludwika, hermana mayor de Chopin, con quien en ocasiones el compositor hizo algunos duetos musicales. Cuando escuchaba las interpretaciones de su madre y de su hermana en el piano, Chopin se conmovía profundamente. Swigny se caracterizaba por un sencillo estilo de interpretación, sin embargo, Chopin tuvo la capacidad de desarrollar su propio sonido original. Otro de sus tutores fue el director de la Escuela de Música de Varsovia, Joseph Elsner. 8. Niño prodigio Su condición de niño prodigio se hizo rápidamente evidente. Empezó a frecuentemente de la contar los grandes salones aristocráticos y burgueses de Polonia a la edad de 6 años, y comenzó a ofrecer conciertos en público cuando tenía solo 7 años. A los 8 empezó a actuar en un evento benéfico. Su talento llenaba de asombro a sus espectadores. Compuso dos polonesas en sol menor y si bemol mayor en 1817, que fue el año en el que el Palacio Sajón fue requisado para uso militar. Durante esa época fue invitado en algunas ocasiones al Palacio Belvedere, como compañero de juegos del hijo del Gran Duque Konstantin Pavlovich de Rusia, quien fungía como gobernante de la Polonia rusa. Allí Chopin tocó el piano para el Gran Duque y hasta le compuso una marcha. En 1821 dedicó a su hermana menor, Sidney, una polonesa en la bemol mayor, que según lo afirmó en 2001 Jim Swanson en Chopin, Frédéric Franciszek, es el manuscrito musical más antiguo que se conserva. Las valiosas enseñanzas de sus tutores sentaron las bases teóricas de una sólida técnica al talento del joven Chopin. 9. Su formación musical. Durante su primer año en el Liceo de Varsovia, el músico checo Wilhelm Wurfel le dio a Chopin lecciones de órgano. Para el otoño de 1826 comenzó en el Conservatorio de Varsovia un curso de tres años en la región histórica de Europa Central, Silesia, de la mano del compositor Joseph Elsner. Una vez que culminó sus estudios en el Conservatorio de Varsovia, inició su carrera profesional como solista en 1829 con una serie de conciertos de piano en Viena, presentaciones que obtuvieron muy buenas críticas. En Varsovia, antes de emigrar a Francia, completó su formación musical y compuso sus primeras obras. En el transcurso de esa época, continuó componiendo y ofreció recitales en conciertos y salones de Varsovia. 10. En 1824, escribió a sus padres una serie de cartas, conocidas como Courier Safarnia. Chopin pasó los meses de verano de 1824 en Safarnia, que es la mansión que actualmente se conoce como Centro Chopin, la cual cuenta con una sala de conciertos, además de un pequeño museo. En el transcurso de este verano, Chopin escribió a sus padres una serie de cartas, conocidas como Courier Safarnia, nombre con el que se parodia al Kürger Warzawaski, el periódico que en Varsovia era anterior a la Segunda Guerra Mundial. 11. Se convirtió en estudiante de tiempo completo en el Conservatorio de Elsner. Chopin se convirtió en un estudiante de tiempo completo en el Conservatorio de Elsner. Esto ocurrió en 1826. Este lugar fue muy importante porque allí recibió una gran base en teoría musical, armonía y contrapunto. El Conservatorio era muy estricto en cuanto a seguir los patrones tradicionales. No obstante, a Chopin se le reconoció su estilo y por ello le permitieron desarrollarse con libertad, claro, siempre apegándose a las líneas evidentemente profesionales. Es por ello que Chopin se ubica entre los pocos compositores cuyo estilo permaneció igual desde el inicio de su formación hasta el final de su vida. Además, durante su paseo por el Conservatorio, demostró una vez más su gran genio. Así quedó plasmado en julio de 1829 en el informe final del Conservatorio, que según Samson, 2001, dice textualmente así, Chopin, F., estudiante de tercer año, talento excepcional, genio musical. Este conservatorio, que también fue conocido como Conservatorio de Varsovia, estuvo afiliado a la Universidad de Varsovia y desde el año 1979 tiene por nombre Universidad de Música Chopin. Número 12. Ofreció un recital para el zar Alejandro I. Inventores del Aelo Melodicón, que es una combinación de piano y órgano mecánico, lo contrataron. Con el Aelo Melodicón fue quien interpretó su propia improvisación y parte de un concierto de Moshesles en mayo del año 1825. Fue tal el éxito que obtuvo en ese concierto que, posterior a él, recibió una invitación para ofrecer un recital al zar Alejandro I, que en esas fechas se encontraba en Varsovia y le obsequió a Chopin un anillo de diamantes. Asimismo, su trabajo captó la atención de Constantino, el gran duque ruso. Número 13. Chopin ganó su primer elogio en prensa extranjera. Chopin interpretó su rondo, Op Número 1, el 10 de junio de 1825, que se convirtió en la primera de sus obras publicada comercialmente. Y que, además, lo hizo acreedor de su primera mención en la prensa extranjera, cuando su riqueza de ideas musicales fue elogiada por Algemeine, Musicalische, Zeitung, que para la época era el más importante periódico musical en lengua alemana. Número 14. Su familia se mudó a un alojamiento justo enfrente de la universidad. Al poco tiempo de que falleciera Emilia, la hermana menor de Chopin, la familia se fue del edificio de la Universidad de Varsovia, que se hallaba adyacente al Palacio Casimir. El nuevo lugar al que se fueron a vivir era un alojamiento que quedaba en la calle, Krakowaiski, Prats Miss, justo enfrente de la universidad, específicamente en el anexo sur del Palacio Krasinski. Allí los padres de Frédéric siguieron dirigiendo su pensión para estudiantes varones. Incluso cuatro de estos inquilinos se convirtieron en grandes amigos del compositor polaco-francés. De hecho, dos de ellos, Janan Matuszynski y Julian Fontana, pasaron a formar parte de su entorno en la capital francesa. Número 15. Viajes y éxitos entre 1828 y 1829. Cuando aún era estudiante, Chopin viajó a Berlín en septiembre de 1828, y en compañía de Félix Harovsky, zoologo y amigo de la familia. En ese viaje disfrutó de óperas dirigidas por Gaspar Spontini, además de asistir a conciertos de grandes celebridades como Carl Frédéric Selter y Félix Mendelssohn. Para 1829 viajó nuevamente a Berlín después de recibir una invitación del príncipe Anthony Ratzwill, un compositor muy consumado y aspirante a violonchelista, que también era gobernador del gran ducado de Posen. Chopin compuso para Ratzwill y su hija su introducción y polonesa brillante en do mayor para violonchelo y piano, op número 3. En 1829, cuando se encontraba de regreso en Varsovia, fue testigo de cómo Niccolo Paganini tocaba el violín y entonces compuso Suvenir de Paganini. Y es bastante probable que por esa razón comenzara a componer sus primeros estudios, que son tres conjuntos de estudios para piano publicados en el transcurso de la década de 1830. Chopin comenzaba a cosechar éxitos no solo como compositor, sino también como intérprete, así le abría un camino a Europa Occidental. En noviembre de 1830 y en compañía de Titus, Wojciechowski partió de nuevo a Viena, donde se quedaría solo una vez, esperando que su gran amigo regresara a Polonia con la intención de alistarse, pues había estallado el levantamiento de noviembre de 1830. 16. Se traslada a París, su nuevo hogar. Cuando Chopin salió de Varsovia en noviembre de 1830, a la edad de 20 años, tenía como propósito trasladarse a Italia, pero eso no pudo concretarse por los disturbios que entonces ocurrían en el país. Solo y con una profunda nostalgia por Varsovia, a donde nunca más volvería, le escribía a Wojciechowski. Decide entonces irse de Viena a París con el permiso de tránsito de los franceses, pues era muy complicado obtener una visa de las autoridades rusas. En el trayecto se enteró de que el levantamiento de Polonia fue aplastado, algo que lo preocupó. El 5 de octubre de 1831, llegó a la capital francesa. En su nuevo hogar empezó a usar la versión francesa de su nombre de pila. Y aunque para 1835 terminó obteniendo la ciudadanía francesa, hablar francés no era algo que lo hiciera sentir plenamente cómodo. A pesar de que tenía origen francés, él amaba ser polaco. Siempre permaneció cerca de sus compañeros polacos, quienes como él, terminaron siendo parte de la gran emigración polaca. Esos compañeros se convirtieron en amigos y confidentes. Número 17. En París se codió de otros grandes compositores. Artistas y otras grandes personalidades se hicieron parte del contexto parisino de Chopin. De esa manera halló varias oportunidades para continuar su preparación y alcanzar la fama. Frédéric Schalberner, Franz Liszt, Heinrich Heine, Héctor Berlis, Alfred de Bitny y Eugène de la Croix fueron parte de los grandes compositores e intérpretes con los que pudo codiarse. Gracias a ellos, por cierto, pudo conocer a Camille Pleijel, el fabricante de pianos. Los instrumentos de Pleijel se convertirían en sus predilectos, como veremos más adelante. Entre las otras grandes personalidades que conoció y frecuentó en París, están el poeta Adán Míkewicz, director de la Sociedad Literaria Polaca, y el marqués Astolov de Kustin, quien por cierto fue un gran admirador de Chopin. Número 18. Daba lecciones de piano a gente adinerada. Ya en París, Chopin daba lecciones de piano a personas adineradas para ganarse la vida. Vale aclarar que nunca pidió dinero a sus estudiantes, pero éstos, cuando su tutor se alejaba, colocaban el dinero en la repisa de la chimenea. Número 19. Su despegue profesional en París. El reconocido compositor y pianista del periodo del Romanticismo, Robert Schumann, expresó lo siguiente en su primer artículo sobre música, publicado el 7 de diciembre de 1831, sobre la composición de Chopin, Love, dos variaciones, Me quito el sombrero, caballeros, un genio. Para finales de febrero del año siguiente, Chopin hizo su concierto debut en París, donde se ganó la admiración universal. François Joseph Fettis, crítico francés, dijo, He aquí un joven que, sin tomar ningún modelo, ha encontrado, si no una completa renovación de la música para piano, sí, una abundancia de ideas originales, de un tipo que no se encuentra en ningún otro lugar. Pese a las buenas críticas, la presentación le había hecho ver a Chopin que la técnica que empleó no fue la más idónea para espacios de conciertos de gran magnitud. En 1832 se le abrieron las puertas de otros grandes salones privados, gracias al patrocino de los Rothschild, la adinerada familia de banqueros. Eso explica por qué, ya para finales de año, se había ganado el respeto de colegas como Litz, Hiller, Berlitz, además de un lugar entre la élite musical parisina. Las publicaciones de sus composiciones le fueron generando ingresos considerables, además de que se dedicaba a dar clases de piano a los aprendices europeos, de buena posición económica. Por esa razón ya no ofrecía los conciertos públicos, que tanta incomodidad le producían. 20. Chopin fue el único que ganó una reputación del más alto nivel, con pocas apariciones públicas. Según el musicólogo Arthur Headley, Chopin, como pianista fue el único que adquirió una reputación del más alto nivel, sobre la base de un mínimo de apariciones públicas, pocas más de 30 a lo largo de su vida. 21. Tuvo una relación con una novelista. La vida amorosa de Chopin fue bastante turbulenta, y no solían durar más de un año, incluso menos. En el año 1838, comenzó a salir con Amantine Lucille-Aurora Dauphine, una autora francesa conocida como Georges Sand. Ambos pasaron un tiempo juntos en Mallorca, antes de la primavera de 1839. No obstante, Chopin se contagió de tuberculosis en marzo de ese año. Con el propósito de recuperarse, la pareja se trasladó hasta las afueras de París, específicamente a Marsella. Este periodo le sirvió a Chopin para componer algunas de sus más reconocidas piezas, entre las que puede mencionarse la sonata en sí menor. 22. Chopin fue influenciado por compositores clásicos. Aunque los grandes compositores se destaquen por tener un estilo propio, otros compositores clásicos terminan influenciándolos, y Chopin no es la excepción. Entre esos autores clásicos que influenciaron en su estilo están Bach, Mozart y Beethoven. Chopin mantuvo consigo una de las composiciones de Bach en el transcurso de sus primeros años. Incluso incentivaba a sus alumnos a que estudiasen la música del compositor alemán del periodo barroco. Cuando Chopin enseñaba a sus estudiantes, se basaban las técnicas de piano de Muscio Clementi, el compositor italiano. Otro de los autores que lo influenciaron fueron Hummel y Haydn. 23. Se centraba en la música corta. Prácticamente todas las piezas de Chopin fueron escritas para piano, y en lugar de producir composiciones largas, se centró en la producción de piezas breves, algo que lo diferenció del resto de los músicos de su época. Sus composiciones perfectamente se podían tocar en menos de 10 minutos. De hecho, la mayoría de ellas solo requerían de 3 a 5 minutos. En cambio, sus compañeros músicos solían hacer composiciones mucho más extensas. Chopin no compuso ni una sola sinfonía, y solo produjo unas pocas sonatas. 24. Prefería tocar piano en la oscuridad. Durante toda su vida, Chopin tocó el piano en la oscuridad. Incluso cuando hacía presentaciones en cualquier fiesta o evento, siempre prefería apagar las velas, y se sentía más cómodo cuando tocaba el piano en reuniones más pequeñas, aun cuando éstas se hicieran en los salones de parisinos ricos. Esto sucedía porque era tímido, retraído. 25. El fabricante de pianos favorito de Chopin era Playgel. Después de que Chopin se recuperara de la tuberculosis en Mallorca, un piano Playgel siempre lo acompañaría. Aunque cuando estuvo en España durante sus últimos años, tuvo que tocar en un piano inferior, pues tuvo que pasar un buen tiempo antes de que el piano Playgel se convirtiera en costumbre española. Aun con ello, fue con su piano Playgel con el que Chopin compuso varias de sus piezas más reconocidas. Número 26. Las cartas de Chopin a Wojciechowski contienen aparentes referencias homoeróticas. Esto ha generado gran controversia por los puntos de vista que hay sobre el particular, y es que en el periodo comprendido entre 1829 y 1830, Chopin le envió varias cartas a Titus Wojciechowski, su amigo y mentor. Estas cartas contienen aparentes alusiones homoeróticas a los sueños y a los abrazos ofrecidos. En una de ellas, Chopin expresa textualmente, Ahora me voy a lavar, por favor, no me abraces, porque aún no me he lavado. Y tú, incluso si me ungiera con aceites fragantes de Bizancio, no me abrazarías, a menos que el magnetismo me obligara a hacerlo. Pero hay fuerzas en la naturaleza. Hoy soñarás que me abrazas. Tienes que pagar por la pesadilla que me causaste anoche. Hay opiniones que por lo menos no afirman tajantemente una posible relación homosexual entre Chopin y Wojciechowski. Por ejemplo, el historiador y autor británico Adán Samoisky ha manifestado sobre esas expresiones que solo, eran, y hasta cierto punto todavía lo son, moneda común en polaco, y no conllevan mayores implicaciones que el amor, que concluyen las cartas de hoy. Samoisky añade, El espíritu de la época, impregnado por el movimiento romántico en el arte y la literatura, favorecía la expresión extrema de los sentimientos. Aunque no se puede descartar por completo la posibilidad, es poco probable que los dos fueran alguna vez amantes. Para Alan Walker, biógrafo de Chopin, la interpretación moderna resulta problemática, debido a que en la época del compositor, eran muy diferentes los conceptos de práctica sexual e identidad. Además, sobre esas expresiones que bien pueden ser percibidas como, de naturaleza homosexual, Walker expresa que en la vida de Chopin, solo revelarían un episodio pasajero o, en todo caso, podrían ser la consecuencia de un giro mental. También existen opiniones que afirman que esas expresiones son demostraciones muy claras de impulsos de homosexualidad por parte del compositor. Número 27. Los signos de una grave enfermedad se hacen evidentes en Chopin. Transcurría el año 1842, cuando una grave enfermedad comenzaba a manifestarse en Chopin. Tengo que estar todo el día en cama. Me duelen mucho la boca y las amígdalas. Fueron parte de las líneas que el 21 de febrero de ese año escribió a su estrecho colaborador, Albert Griezmann. El deterioro de su salud lo iba alejando poco a poco de las participaciones. Por ejemplo, rechazó participar en una repetición del arreglo de la séptima sinfonía de Beethoven, en Eddard, en marzo de 1843. Charles Hallé dijo lo siguiente tras visitar a Chopin. Apenas podía moverse, doblado como una navaja entreabierta y evidentemente con un gran dolor. Número 28. Su producción iba disminuyendo año tras año. Con el paso del tiempo, la producción de Chopin fue disminuyendo. Muestra de ello fue que en 1841 compuso una docena de obras, en tanto que al año siguiente únicamente compuso seis, y en 1843 compuso seis piezas más cortas. Solo una composición, el OV, número 58, Sonatas, hizo para 1844. Al siguiente año se completaron tres mazurkas, OV 59. Samoisky expresó sobre esta etapa de composición de Chopin que sus poderes de concentración estaban fallando y su inspiración estaba acosada por la angustia, tanto emocional como intelectual. Esto a pesar de que estas obras han sido catalogadas como las más refinadas, en comparación con muchas de sus composiciones anteriores. Número 29. La relación de Chopin y George Sand duró 10 años. George Sand era mayor que Chopin. Cuando comenzaron su relación, ella tenía 32 años, mientras que él tenía 26. Sand era una mujer divorciada y tenía dos hijos, Solange y Maurice. Y la relación en parte terminó, de acuerdo con lo que se conoce, por responsabilidad de Solange. Y es que Sand acusó al compositor de ponerse de parte de Solange cuando ésta mantenía una disputa con su esposo, el escultor Auguste Klesinger, a quien acusaban de cazador de fortunas. El que Chopin se pusiera de parte de su hijastra hizo que Sand pensara que él siempre estuvo enamorado de Solange y no de ella, y fue esto lo que hizo que la relación concluyera. Además, Chopin no tuvo una muy buena relación con Maurice, quien tenía celos del compositor. 30. Su hermana Ludwika llegó a París en junio de 1849. Chopin, con su salud cada vez más comprometida, tenía el deseo de tener a un familiar cerca de él. La última vez que vio a sus padres fue en el año de 1835, cuando se encontraba en Carlsbad. Allí pasó un tiempo con ellos. Su hermana mayor, Ludwika, llegó a París en junio de 1849. Lograron alquilar un apartamento en el Hotel Baudar de St. James, en la Plaza Vendome, gracias a que Jane Stirling, alumna y amiga de Chopin, les hizo un préstamo. Para el mes de octubre, su condición empeoró y únicamente lo acompañaron un puñado de sus amigos. 31. Murió en París. La última aparición pública como músico fue en las Islas Británicas, específicamente el 16 de noviembre de 1848. En horas de la madrugada del 17 de octubre de 1849, el médico, luego de inclinarse sobre Chopin, le preguntó si sufría mucho, la respuesta del compositor fue, ya no. Ese mismo día, con tan solo 39 años, Chopin falleció en París. Madre, mi pobre madre, fueron sus últimas palabras. 32. Su funeral. El funeral de Chopin se retrasó hasta el 30 de octubre, casi dos semanas después de su muerte. Fue celebrado en la iglesia de Madeleine de París. Había entradas para restringir el acceso debido a que se esperaba que mucha gente asistiera. Y efectivamente, a las afueras había, sin invitación, más de 3.000 personas provenientes de lugares tan distantes como Londres, Berlín y Viena. En su funeral se interpretaron el Requiem de Mozart y dos de sus piezas, los preludios número 4 en Mi menor y número 6 en Si menor. El anciano príncipe Adana Sartowski encabezó la procesión fúnebre hasta el Campo Santo. La marcha fúnebre de la sonata para piano número 2 de Chopin fue interpretada junto a su tumba. Número 33. En París se sepultó su cuerpo, pero su corazón se llevó a Varsovia. El cuerpo de Chopin fue enterrado en el cementerio de Perlacaez, París, el 30 de octubre de 1849, muy cerca de su amigo, el compositor Cerubini. Para cumplir su deseo, se sepultó con un puñado de tierra de Polonia, pero ese no era el único deseo del compositor y pianista. Chopin había pedido que su corazón fuese trasladado a Polonia. Jan Krubiger, el médico del compositor, fue el encargado de extraerlo y colocarlo en un jarrón con alcohol, probablemente coñac, para conservarlo. En 1850, el corazón de Chopin fue llevado clandestinamente por su hermana, Ludwika, a Polonia. Su amor por Polonia era tal que cuando supo que su condición era irreversible, le pidió a la condesa polaca Delfina Pototka, que lo había estado atendiendo, que cantara el himno nacional de Polonia. Número 34. La enfermedad de Chopin y la causa de su muerte han sido temas de debate. Para muchos, la causa real que provocó la muerte de Chopin es motivo de debate. Krubiger fue la principal autoridad francesa que en los casos de tuberculosis, y precisó en su certificado que esa enfermedad había sido la causante del deceso del compositor polaco. Sin embargo, el mismo Jan Krubiger tuvo el corazón de Chopin y le realizó una autopsia, pero las notas que tomó se extraviaron, por lo que no se sabe qué fue lo que halló. Otras de las patologías que se han señalado son cirrosis, fibrosis quística, que en 1849 aún no había sido descubierta, y deficiencia de alfa-1, antitrispsina, una forma de efisema que Chopin había heredado. En 2017 se publicó un estudio en el American Journal of Medicine, en el que se sugirió que Chopin padeció un caso raro de pericarditis, provocado por complicaciones de la tuberculosis crónica. Este diagnóstico fue el resultado de un examen visual del corazón conservado del pianista, cuyo frasco no se ha abierto. Los expertos observaron nódulos de tuberculosis en el corazón, el cual, además, estaba agrandando, por lo que se ha sugerido también problemas respiratorios, que se vinculan con una enfermedad pulmonar. No obstante, como dijimos, el examen fue solo visual y nunca se tomó una muestra para someterla a análisis. Pero ese corazón se ha convertido en una especie de reliquia, y abrir el frasco sería concebido como una profanación, porque para sus coterráneos, el compositor y pianista simboliza el nacionalismo polaco. El corazón reposó en uno de los pilares de la Iglesia de la Santa Cruz, hasta la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento en el que los alemanes se apoderaron de él. Hay testimonios de que las SS lo protegieron y evitaron que sufriera algún daño. En 1951, el corazón fue regresado, aunque hay quienes dudan de que se trate del corazón de Chopin. Número 35. Chopin quería que su obra inédita fuera destruida. Chopin expresó su deseo de que sus obras musicales inéditas fuesen destruidas, y no se sabe por qué hizo tal petición, pero ese deseo no lo cumplieron ni su madre, ni su hermana, ni su editor. Por el contrario, optaron por publicar esas composiciones que aún no habían salido a la luz. La humanidad hoy puede deleitarse al escuchar varios de los valses, polonesas y nocturnos atribuidos a Chopin, y que se publicaron después de su deceso. A través de sus composiciones, Chopin dejó en el mundo su huella con tinta indeleble, y para los artistas modernos y para los estudiantes continúa siendo una gran influencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estas 35 cosas de la trágica vida de Chopin, amores y cómo fue su terrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.